Mi voz, que no me animo a preguntar Estoy tan lejos de mi Que no alcanzo a ver mi esencia Pobre de vos, ojalá y jamás Te descargo mi paciencia En el juicio de los muertos y de Dios y de mis Mi corazón me enterría en la balanza Y sin embargo no consigo darte cuenta Que fantasmas, manos ni desconfianza Pero de todas maneras que he visto Me va a caer en el cuerpo en su lado Y en el que me llevo el tema no sabes yo Agradecer a mi expresión de amor No, no, no Vamos, vamos, ponerte la pregunta que sepamos Cuarto A ver Medite, medite Cuarto 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 Yo aprendo 5 canciones y cuando aprendo la sexta me olvido la primera No sé, cabra No, no Suete un montón y la sufren La siguiente Suppa